Me duele, me duele el corazón cuando comprendo Me duele, me duele el que yo quiero a quien le dueña Que sufro en contra de mi propio sentimiento Sé que me traiciona el corazón Sé que soy culpable y no lo quiero ¿Por qué será que me enamoro de que no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco duro en mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? Me duele, me duele saber que solo somos igual y hay que más Me duele, me duele tener que compartir todo contigo Y a veces, a veces con miradas yo te digo ¿Por qué será que me enamoro de que no hay que enamorarse? ¿Por qué será que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde? ¿Por qué será que a veces soy un poco duro en mi destino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino? ¿Por qué será que cuando amo me equivoco de camino?